No sé si se cumplirá la premonición de José Luis Martínez Alberto, que para el 2015 augura que esta especie en extinción ya no existirá, sino que será otra cosa. Vivimos en un mundo de mucha incertidumbre. Yo no soy de los apocalípticos, no me incluyo de los que considero que ya todo lo acabó, sino al contrario. El periodismo, el periodismo como usted mismo nos ha enseñado, es una profesión que nació amenazada y ha vivido bajo amenaza constante durante 150 años. Primero fueron los diarios, después fue la radio, después vino la fotografía, después el cine. Ante cada avance tecnológico, ante cada transformación en la sociedad, pues el periodismo tuvo que sortear determinados espoyos para su vida. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente, es decir, usted con mucho acierto se ha referido a la capacidad del individuo en la nueva, en esta era de la información, como va a llamar Castel. Usted se ha referido a la capacidad de autoinformación, se ha hablado de la autocomunicación, también Castel se ha referido a la autocomunicación. Es uno de los rasgos esenciales de nuestra época. Mi pregunta es, ¿significa que esta capacidad de autocomunicarse, de autoinformarse de los seres humanos y estas amplias perspectivas que se abren para una comunicación de nuevo tipo, reducen la capacidad de las clases y grupos dominantes para imponer mediante su violencia simbólica, como la describía Gordien? Es decir, es que, o será que esto también les da a ellos nuevas herramientas y nuevas posibilidades para explotar ese capital simbólico acumulado durante tantos y tantos años? Sí, es una excelente reflexión, ¿no? Primero, hay que tener en cuenta el hecho de que hoy día la ilusión, un poco como el espejismo, de que podemos autoinformarnos, nunca ha sido tan importante. Cuando uno se coloca frente a la pantalla de su ordenador y se pone a interrogar, a preguntarle al ordenador, mediante, por ejemplo, el sistema Google, sobre tal o cual cuestión, cualquiera que sea, siempre va a encontrar respuestas. Por consiguiente, hoy hay como la ilusión de que sí, podemos autoinformarnos, porque en definitiva, el ordenador, la pantalla del ordenador nos va a dar todas las respuestas a todas las preguntas que podamos hacernos. Pero, ¿por qué digo que eso es una ilusión? Es una ilusión porque, primero, el ordenador, Google, el sistema o bien el sistema de información general, no me va a dar respuestas sobre la información que no existe. Yo he dicho, en otros de mis trabajos, que la mejor censura es aquella que pasa por la ocultación de la información. O bien también, a veces, por la sobreabundancia de información. Entonces, hoy, como estamos convencidos de que podemos tener toda la información que queramos, bajamos, bajamos la guardia en cierta medida, y no nos planteamos el problema de cómo funciona la censura democrática. Y, en realidad, funciona de esa manera. Es decir, que esta sobreabundancia de informaciones o de respuestas que voy a obtener, pues, apaciguan, tranquilizan mi inquietud, mi curiosidad, colman mi curiosidad, pero, en realidad, no tengo prueba de que no me estén ocultando algo. Les voy a dar un ejemplo que abordo en el libro. Es el asunto Wikileaks. Todos ustedes han oído hablar del asunto Wikileaks. ¿Qué ha demostrado Wikileaks? Wikileaks ha demostrado que, en definitiva, sobre cuestiones fundamentales, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la diplomacia de Estados Unidos, sobre cuestiones fundamentales, sobre las que creíamos estar bien informados, en realidad, ignorábamos prácticamente todo. Y Wikileaks, al difundir el material bruto, el material bruto, sobre, por ejemplo, los excesos de la represión en Irak, o sobre los crímenes cometidos en Afganistán, o sobre los análisis hechos por las embajadas de Estados Unidos, nos ha dado una cantidad astronómica de información que ignorábamos. Porque nosotros vivimos en un sistema en el que automáticamente establecemos, yo diría, cuando digo automáticamente es de manera inconsciente, establecemos una relación entre la sofisticación de la tecnología que usamos, usamos una tecnología muy sofisticada, muy rápida, muy fascinante, y creemos que porque la tecnología es tan eficaz, pues la información que recibimos es evidentemente muy buena. Pero esa no es la realidad. La realidad es que hoy, colectivamente, existe una desconfianza hacia la información. Y, por ejemplo, hay que plantearse el problema siguiente, ¿por qué la gente desconfía, cuando, digamos, vivimos en sistemas tecnológicos sofisticados, en sistemas teóricamente libres, en sistemas teóricamente democráticos, y entonces, ¿por qué la gente desconfía de informaciones que parecen evidentes? Por ejemplo, un ejemplo que todos ustedes conocen, o han oído hablar, los atentados del 11 de septiembre. Prácticamente todo el mundo los vio en directo, o en casi directo, los aviones entrando, golpeando a las torres, gemelas de Nueva York, y las torres hundiéndose. Y es, por lo siguiente, ¿dónde está la duda? ¿Qué duda puede existir sobre eso? Que esa información ha dado lugar a la mayor cantidad de rumores y de versiones de versiones de tipo complotista que jamás una información haya provocado. Y eso que era una información evidente, evidente. En el sentido de que la hemos visto con nuestros ojos. Pero luego, hemos tenido miles de versiones diciendo que no era exactamente así, que eso no fue así, que no fue pedido, que esos aviones no eran los buenos aviones, etc. No estoy diciendo que sea cierto o no cierto. Lo que estoy diciendo es que cuando, a propósito de una información que parece real, se multiplican los rumores, eso lo que significa es sencillamente que la información no es fiable. globalmente no es fiable. Y entonces, precisamente hoy, estamos en ese sistema, en un sistema en el que hay mucha información, pero también hay mucha desconfianza social en torno a la información. La segunda parte de la pregunta es sobre, finalmente, los grandes grupos mediáticos. ¿Van a seguir dominando a las sociedades a pesar de que hoy los ciudadanos teóricamente pueden autoinformarse? Bien, primera constatación, todos los grandes grupos mediáticos hoy están en crisis. Todos los grandes grupos mediáticos hoy están perdiendo dinero. Todos los grandes grupos mediáticos hoy a escala internacional están cerrando periódicos, reduciendo personal, etc. El caso sintomático es el de Bardock, el de News Corporation, el principal grupo mediático del mundo, con el escándalo de News of the World en Inglaterra, pues hoy día es un grupo directamente golpeado y que se encuentra en crisis. Quiere decir que los grandes grupos mediáticos van a abandonar la partida. No, probablemente van a seguir tratando de mantener su dominación, pero globalmente esta dominación se está reduciendo. Miren, si hablamos de América Latina, por ejemplo, ¿qué está pasando hoy en América Latina? Bueno, desde el punto de vista mediático, hoy la característica en América Latina, desde el punto de vista mediático, es no sólo hasta ahora era el ataque de los grandes grupos mediáticos contra los gobiernos progresistas, esa era la información. Los grandes grupos mediáticos atacaban a los gobiernos progresistas en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero esa información no es la más actual, la más actual es los gobiernos progresistas de América Latina están reduciendo el poder de los grupos mediáticos latinoamericanos. Lo están reduciendo de hecho, está apareciendo un sector público de televisión muy importante, están apareciendo medios, tanto en la radio, en la televisión, y hasta en la prensa escrita esté controlado por el gobierno o bien con capital estatal mayoritario, que hace que los grupos mediáticos dominantes hoy ven su dominación reducida. Y eso no hace más que empezar. Es decir, estos grupos a la vez, por razones tecnológicas, de lo que he explicado aquí, ven que ya no es la misma época que antes es de dominación. Entonces, estos latifundistas mediáticos se ven enfrentados ahora a lo que en otro tiempo fue una reforma agraria y que ahora es una reforma mediática. La reforma mediática es hoy día el arma que utilizan los gobiernos progresistas, como en otro tiempo era la reforma agraria para reducir el poder de los latifundistas que poseían la tierra, que era evidentemente la fuente principal de riqueza, hoy los gobiernos progresistas utilizan la reforma mediática desde el punto de vista legal, haciendo reformas de tipo legislativo para reducir el latifundismo mediático y reducir la influencia ideológica de los grandes grupos. tiempos y de los grandes de los grandes de los grandes que se encuentran Gracias.